Ok, de los corridones tumbados de su compita Natal Elcano viejones saludos para la mejor, para el compa bola de los temas que traemos en el repertorio para todos ustedes algo titulado El Cazador compa Carlos Corridos, tumbados, viejones compa Steve y se ocupan más de uno para tumbarme les digo, saben que altar es mi casa y el cazador andaltero ideales fue formando y con ellos tira casquillo bien graduado de la escuela para los altos sus hiles en el cinto la que luce tres ocho sus proyectiles brindadas verán brechas cazando a los chapulines su legado sigue activo y sigue operando la línea la clica de los paletas todos con el tiro arriba y al que me ande con mamadas lo mando pa' la otra vida hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en mi del quince ya muy mencionado dejaste una gran herida sin olvidarme del que a veces el extraño se le estima Corridones, tumbados, viejones Arriba México que si salí de las calles eso no me hace corriente ya le batallé bastante pesado estar donde todos quieren 30 trocas me comando el desierto está caliente para tratar hay palabra y mi palabra la respetan para resolver problemas conozco muchas maneras quien quiere invadir terreno pa' contarlo no regresa la vida me ha bendecido con la familia que tengo por ellos me le he rifado que sepan cuanto los quiero y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo y el ojo tengo en la mira y mi objetivo no descuido traigo muy buenos soldados con ellos los agradecidos nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo así no más viejones arriba sonora California de los corridos para todos ustedes completamente en vivo su compa Natanael Cano y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.